Buenos días, vamos a estar jugando Fallout 4 En esta primera parte voy a estar sentado Mientras creamos el personaje y vemos la introducción Y ya después nos metemos en materia Más información www.youtube.com Ok, y ahora aquí estamos ya en la parte de creación del personaje Tengo más o menos una idea de lo que quiero Pero no sé cómo lograrlo, ese es el problema Siempre se me ha dado muy mal esta parte de creación del personaje Ok, me gusta como se ve, me gusta Creo que ya Bienvenidos al mundo de Fallout 4 En esta oportunidad vamos a cepillarnos el cabello ¿Qué se supone que es esto? Como maquillaje y tal Pero no tiene nada Wow, me encanta esta ventana Tiene como anti reflejo pero aparece de repente No siempre está, sino que aparece random Cuando el suelo está pegando Ventana inteligente Wow, que bonito el patio Que bonito ¿Están tocando la puerta? Ok, vamos a ver Mi personaje está demasiado ansioso y no deja de moverse Pero vamos a decir buenos días Qué guapo No sé si soy yo solamente o me parece guapo el hombre No sé si no se supone que no se supone que estoy feliz de finalmente hablar con ti Estoy intentando desde hace días Es una cuestión de la urgencia Te aseguro ¿Qué es tan importante? El gran KABOOM Es... Es inevitable, estoy miedo Estoy aquí hoy para decirte Que debido a tu servicio de familia a nuestro país Tú has sido preselectado como entrante En el baúl local Baúl 1-11 Suena genial Solo necesito verificar algunas informaciones Eso es todo Claro, vamos a hacerlo Ok, ya tengo pensado un nombre para este personaje Quiero que sea La gran aventura De Mauricio Para este personaje Vamos a coger una de las que pareciera Que es una de las más inútiles Que es Percepción Entonces vamos a poner todos nuestros puntos en Percepción El problema es que todavía nos quedan 12 Vamos a simplemente distribuirlos A lo largo de lo que falta Percepción 10 Y lo demás en 3 Vámonos con estos settings La cara, la cara que... De repente tiene una sonrisa y de repente... Y de la nada sale una seriedad absoluta Me encanta Por cierto, podemos hablar de lo feo que es este niño Es horrible Es posible que sea una emergencia Estados Unidos está en su mejor momento Vamos a sentarnos Mi personaje es demasiado ansioso No se pudo quedar LB Sentado Pero que significa eso God's Word Explícame Bueno, vamos Está bien No hay por qué alarmarse Todo va a estar bien No se queden a mitad del puente Por favor Vamos a ser conscientes Hay gente detrás Nosotros también Amamos Oh Dios Oh Dios ¡Dios! 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 Ok, voy a aprovechar esta oportunidad para... ... contar lo que estaba pensando... Porque ellos logran entrar a la válvula, a la bóveda, al refugio Porque el Mauricio, en este caso, fue militar anteriormente, estaba retirado Y gracias a que hizo ese servicio, ese trabajo, es que los dejaron, los admitieron Sí, los admitieron, digamos, los reclutaron para este proyecto del refugio Cosa que no me he dado cuenta Buenas tardes, señor Gracias Yo, 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 yo Él no, yo Yo, yo, primero yo Gracias Nos vamos ya, señor Qué bonito reloj tiene ahí Y a ella no le van a dar Esta es mi esposa ¿No le dan un traje de eso? No? Ok, está bien No! No, no! No he leído ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!